Música Soy San Antón, estamos aquí en la puerta de la parroquia de San Antón y estamos en la festividad de los animales, la festividad de San Antón. Estamos con una vecina, ¿su nombre? Pilar. Pilar, estamos con Pilar, que nos va a contar el porqué de los panecillos de San Antón, de por qué tenemos la impresionante cola de gente que hay esperando para comprar y de dónde viene esta fantástica tradición. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntenos un poco. Bueno, pues mire, esto es una historia, es el abogado, dicen que del trabajo, ¿no? Es que me emociono. Entonces hoy estamos todos con mucha falta de trabajo y todo, ¿no? Entonces se guarda un panecillo en un sitio donde esté, pues que no se vea, escondido con una moneda. Te puedes comer las demás, por supuesto, no se pone duro y al año que viene, cuando es la fiesta, te comes esa que has dejado el año pasado y pones otra. Y gracias a Dios, pues hasta ahora llevo más de treinta y tantos años y no me falta el trabajo, gracias a Dios. Estamos en la Escuela de Música, justo al lado de la parroquia de San Antón, donde se han instalado hoy, mañana y pasado, los tres días de las fiestas de San Antón, se han instalado ONGs de protección animal, ONGs de protección ambiental para difundir y dar un poco a conocer el mensaje que no solo es el mensaje de las fiestas tradicionales de San Antón, sino también el mensaje de defensa de los derechos de los animales. Estamos a punto de empezar el pregón de San Antón de este año y tenemos aquí a nuestra compañera animalista, activista, Ruth Toledano, a la que le damos la bienvenida a nuestro programa Enfoque Animal y seguro que pronto la tendremos en plató. ¿Qué opinas tú de esta nueva fiesta de San Antón? Bueno, me parece que realmente, si San Antón es el patrón de los animales, tiene por un lado que velar por su alma, pero eso se lo dejo a los papas, que todavía no se han puesto de acuerdo, pero por otro lado, sobre todo, tiene que ejercer su función de protección de los animales de los que él es patrón. Y bueno, creo que extender, más allá de los perros y los gatos, que ya en ediciones anteriores habían estado presentes a otros animales que también lo necesitan, bueno, por ese lado lo veo muy positivo. Por el lado de que el Ayuntamiento de Madrid se haya implicado con los colectivos de protección animal y de defensa animal en un programa tan amplio que haya recogido el debate de los colectivos animalistas y que las políticas municipales realmente se hagan cargo también de las problemáticas de los vecinos no humanos, bueno, me parece pues algo que siempre habíamos, por lo que siempre hemos trabajado y que por fin estamos viendo, ¿no? Es un paso muy positivo. Estamos con Jorge García Castaño, concejal presidente del Distrito Centro, para celebrar también con él esta fiesta de San Antonio. Nos gustaría conocer un poco también la visión del Ayuntamiento, de cómo se ha implicado y de cómo ha abierto esta fiesta de San Antonio también al resto de colectivos de defensa de los derechos de los animales y mucha más gente. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Muy contentos, ¿no? Porque es el primer año, es un inicio y se ha vinculado mucha gente, ¿no? Desde los... hemos querido lo principal la participación, ¿no? Vincular a la Asociación de Comerciantes del Barrio, por supuesto a la Iglesia, que es, digamos, el centro de la fiesta de otros años, y luego implicar a todos los colectivos de defensa de los animales y ecologistas y espero que el próximo año podamos implicar más todavía. Estar aquí celebrando al santo que amaba a los animales me trae recuerdos de cuando me vine a vivir a la calle Pelayo, en tiempos en los que este distrito era más pueblo aún que ahora, en 1992, cuando Choca aún no era la Choca que conocemos, y todavía salían señoras con bata a comprar el pan. Los jubilados se asomaban a las pasiones.